De las bondades que los turistas más aprecian del puerto de Acapulco es sin duda su gastronomía. En la carta de los restaurantes se pueden encontrar comidas para todos los gustos y satisfacer los más exigentes paladares. Pescados, mariscos, pollos o carnes servidos a la orilla del mar son de las peticiones que los visitantes hacen al venir al puerto. El pescado y el camarón preparados de diferentes maneras son de los platillos más solicitados. He probado sopa de mariscos, calo de camarón y así, y ahorita nos estamos comiendo una mojarra. ¿Qué es lo que más me gusta de la gastronomía de aquí de Acapulco? Pues este... ¿Usted nos puede recomendar algo? ¿De qué visitar o comer? De la comida. De comida, ay pues esto está riquísimo. ¿Y a ti qué es? Es una mojarra este que? Diabla, a la diabla. Para acompañar un buen platillo de comida es necesario tomar una buena bebida. De lo tradicional que el puerto ofrece a los visitantes son los cocos naturales o preparados. Pero en Acapulco lo más importante es darle gusto al turismo y pueden pedir lo que sea de su mayor agrado. Y por supuesto que para tener un mejor sabor de boca se ofrecen también los mejores precios para todos los bolsillos. El coco rico, pero nos dieron agua de jamaica, de tamarindo, digo de horchata. ¿Y los precios cómo los dais? Pues ahorita algo favorables, eh. Tan favorables, sí. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!